A las 7.40 de la mañana llegó este avión de la Fuerza Aérea a Santiago, con los órganos procurados horas antes en el Hospital Clínico de Punta Arenas. Este hecho no ocurría en Magallanes desde el año 2017. Un paciente que estaba internado en la UCI desde el 3 de febrero quedó en condición de muerte encefálica y su familia respetó su deseo de ser donante. Se habló con la familia. Ellos estaban esperando que llegara la mamá desde Valparaíso, que llegó el día 11, cerca de las 4 de la mañana. Así que se realizó la entrevista a la mamá que iba a decidir la donación. Ella efectivamente dijo que sí. Así que ayer se comenzó a gestionar en Ciel el proceso en que se pueda traer el avión a extraer los órganos. Un equipo médico llegó anoche desde la capital para el procedimiento de extracción de los órganos. Trabajaron con profesionales del hospital local por más de dos horas en el pabellón. Fueron los riñones, las córneas y las válvulas del corazón las que finalmente se enviaron al norte para ayudar a personas a la espera de esos órganos para mejorar su salud y su calidad de vida. Al cierre de esta nota ya se habían concretado los trasplantes de los riñones y las córneas. Para decir verdad, en la región yo creo que estamos bien informados acerca del tema. Si el año pasado no se realizaron procuramientos, no fue por un tema de egoísmo. Fue por un tema de que no existieron candidatos para poder hacer procuramiento. Debajo de la ley todos somos donantes. Todos los mayores de 18 años somos donantes a no ser que tú expreses tu decisión de no querer ser donante y lo hagas por medio de notaría. En este caso el donante había expresado esa voluntad y su familia la respetó. Se trata de un hombre de 47 años, de Puerto Williams, que dejó este mundo no sin antes dejar un generoso regalo para otras personas.